Estoy en Apisaco después de haber ido a Puebla, no alcancé a comer semitas, pero me recomendaron comer tortas y estoy aquí en este lugar, tortas el águila desde 1999 y pues vamos a ver qué tal, qué tal están las tortas, dicen que están muy buenas, vamos a ver si es cierto lo que supe por ahí que leí en internet que son muy grandes, hola, ¿de qué tienes tortas? ¿Cuál? La águila, la torta del águila, ¿de qué es? Tiene pierna milanesa, jamón, salchicha, tocino, queso amarillo, queso Oaxaca, águila, ¿verdad? ¿Y qué tal está? A ver, enséñame el pan, porque me dijeron que están muy grandes, ¿es verdad eso? Órale, ¿de qué tamaño está? Eso como unos 30 centímetros Ah, ok, este, está muy grande entonces el águila Pues a ver, dame una torta águila Ahora amigos, vamos a comernos una torta, así se llama el negocio aquí, ¿verdad? Una torta del águila y estoy en Apisaco Ahí cuando anden de camino por aquí, ya saben dónde venís a comer Ahorita vamos a ver qué tal, ¿sí están buenas? Sí Ah, bueno, ya nos dijeron que sí, vamos a ver qué tal, qué tal nos va ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestra tortota, vamos a ver qué tal nos va Está bastante grande, espero terminármela Después de que me la termine, se la recomiendo o no se la recomiendo Así que no le cambien, vamos a seguir, vamos a probarla Bueno amigos, pues no lo logré, no logré comerle tremenda torta Les voy a diseñar Llegué a la mitad, pero vamos a pedir nuestra otra mitad para llevar Bueno, sí se la recomendamos, estamos aquí en Tlaxcala, en Apisaco Para muchos camioneros, todo señal de que son muy buenas tortas Bueno amigos, pues muchas gracias por ver el video Nos gustó mucho, estamos aquí Y con Gloria y Nati, se la recomendamos, estamos aquí en Apisaco ¿Qué kilómetro es? Kilómetro 112, está en Yauquemeca ¿Qué significa Yauquemeca? Yauquemeca Ahí está el dato, se los vemos aquí en el descripción del video Recuerden, manita arriba, compartir, comentar Y nos vemos en un siguiente viaje, chao, chao